La avenida Rivadavia divide el barrio de Montserrat del barrio de San Nicolás. Esta es una rareza limítrofe de la ciudad, ya que el templo en realidad no se halla en Montserrat, sino en San Nicolás. Monseñor Ernesto May, ¿qué significa ser rector de la Catedral de Buenos Aires? Es una experiencia bastante original y diversa a otras actividades propias del Ministerio Sacerdotal en esta arquidiócesis. Es porque es un edificio con características únicas en sí mismo y en su actividad también. Desde luego que es una alegría grande poder desempeñar esta tarea y brinda satisfacción de orden moral. Ante todo porque para todos creyentes es la Iglesia Madre de la Arquidiócesis. Se llama Catedral porque es la Cátedra del Obismo, es la Iglesia del Obismo. Ese es el primer valor que está en juego, ¿no es cierto? Pero aún para que, más allá de los creyentes, hay otros valores también importantes y históricos que hay en la Catedral de Buenos Aires. Pensá que este edificio fue imaginado y empezado a construir en el año de 1860 aproximadamente. Uno cuesta creer que en aquel momento que Buenos Aires no era ni siquiera un virreinato todavía, sería un cacerío, es difícil imaginar, que hayan tenido ese sentido de grandeza aquellos creyentes, ¿no?, de aquel momento de planificar una obra que todavía hoy, a fin de siglo XXI, es un orgullo para la ciudad. Y bueno, desde entonces yo he sido testigo de la historia argentina, de la historia de Buenos Aires, digamos, pero un poco también de la historia argentina, testigo de nuestros próceres. A veces uno imagina, han deambulado por acá los miembros de la Primera Junta, privada, via, mitra, hasta los más recientes personajes de nuestra historia. Realmente es conmovedor pensar eso. El valor histórico, artístico, desde luego. Este es el tablo que tenemos acá, en parte lo estamos viendo. Yo creo que es una de las cosas más hermosas que tiene la Catedral. No está a ver la tallada llevada a la hoja, de fin del siglo XVIII también. Félix Gloria lo hizo, es un organista notable de la época. Artístico, histórico, cultural, ¿no? Es tantas cosas que contiene, cívico. Yo siempre digo, es un santuario religioso para lo que vivimos. Para todo argentino es un santuario cívico de la Catedral. Está en Mausoleo de San Martín. Estudiamos en Mausoleo de San Martín. Es un lugar de predignación para toda la gente que vive del interior, no solo de nuestra ciudad. Estudiamos visitando eso. ¿Cómo es la vida cotidiana en esta zona de la Plaza de Mago, del barrio de...? La Plaza de Mago es una zona de contraste. Durante las horas del día, en las horas laborales, parece que uno tiene que cuidar de que no lo pise y no va a atropellar. Después, cuando pasa a la hora pico, de las 18 a las 19, todo se va reduciendo. Esto, y a la noche, directamente, es una soledad total. Una soledad total. Hay pocos vecinos, poca gente que vive aquí. Toda esa trajín de las horas laborales, hay gente, oficinistas, bancarios, que trabajan las horas. Pero cuando vuelven a sus casas, esto queda en una soledad muy grande. Por eso digo de contraste. Y cierra todo, los bares, los fioscos, es difícil encontrar algo. ¿Y cómo ha sido este rescate del patrimonio del edificio de la Catedral que se encaró desde hace unos años? Sí, porque, como en tantas cosas, en nuestro país se estaba un poquito desligada y venida menos. Un poco por la edad del edificio, otras razones. La humedad es la enemiga número uno de estos edificios antiguos, asentados en estas zonas tan cerca del río, ¿no? Y entonces llegó un momento que había que hacer cada vez más pequeños esfuerzos, pequeños esfuerzos, hasta que el carreral dijo, bueno, hagamos un plan total, porque hay que hacerlo. Y bueno, parecía un sueño en ese momento, porque el cambio, ese dinero, superaba absolutamente las posibilidades del arquibiótico, económicamente. Se convocó a la gente y, para sorpresa de muchos, y a mí mismo, he seguido una respuesta positiva, ¿no? A fines del año 94, que se hizo la convocatoria. Fue una comisión promotora, una comisión procatedral, que empezó a hacer la campaña, primero publicitaria. Era muy importante distribuir el plan, ¿no? Hacer conocer, transmitir el plan. Nos ayudó mucho el periodismo en ese sentido, los medios, como en ese momento. Una gran ciudad. Y después, bueno, casi pronto llegó una donación, 100.000 pesos. Una empresa, ¿eh? Una sola empresa. Y yo digo, bueno, esto, para que parecía un sueño, va a ser posible. Y durante dos años trabajó muy bien. Los años 96, 95 y 96, yo trabajó muy bien. Y yo, muchas cosas, algunas no se ven, como se reservaban todos los techos, toda la parte externa. El Estado también dio su colaboración, por cierto. Más de la mitad de lo que se lleva al Estado ahí, lo ha dado el Estado. A través del Ministerio de Obras Públicas y de la Secretaría de Cultura de la Nación. Y también fue un buen negocio con la gente. Con muy buena disposición, así es la empresa. Y así se fue. El año 97, bueno, las cosas cambiaron un poco. Se cortó un poco el ingreso de recursos. Y las obras están, diría que, a media máquina. Pero bueno, se harán cuando Dios disponga. Primero fue el cabildo. Luego, la municipalidad. Y hoy es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esta es la sede del Palacio de Gobierno. Y durante muchos años funcionaba la municipalidad. Este edificio fue construido por día en 1891. Y fue el primer caso en la historia que se utilizó material reciclado que pertenecía a la casa de la familia Zuberbüller. Entre ellos los mármoles, la herrería, los cristales, todos esos materiales sacados con mucho cuidado y aprovechados para la construcción de este edificio. El edificio está construido sobre tres terrenos. Uno de los cuales perteneció al General San Martín. En este hall, que es el hall de la bandera, podemos ver, bueno, la bandera de ceremonias que se hizo a los 25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio, en el mástil de la Plaza de Mayo, que está, además de los escudos que pertenecen a la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos el primero, que es de 1580, que fue el que le dio Juan de Garay a la ciudad. Y después, a partir de 1649, el escudo que actualmente todavía se puede ver en los edificios públicos. El cuadro que se puede observar en el descanso de la escalera fue un cuadro pintado por Alejo Fernández en 1531-1536, el original, y este es una copia que llegó a nuestro país en 1924. En el Salón Blanco se puede ver un cuadro que fue un regalo de Alfonso XIII en el centenario de la Revolución de Mayo. El autor del cuadro, que se llama La Fundación de Buenos Aires, fue José Moreno Carbonero, que era el pintor de la Corte de los Borbones. Ese cuadro llegó a nuestro país en 1910, pero tuvo que ser corregido, después se pasaron muchos años, porque tenía errores de tipo histórico. Desde enero de 1997 está abierto al público todos los sábados y domingos el edificio que es la sede del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y este edificio, que es lo que fue la sede del diario La Prensa, ahora Casa de la Cultura, las visitas guiadas son los sábados y domingos, los sábados a la tarde y los domingos durante todo el día. Vienen muchos vecinos de la ciudad y también turistas que están de paso por la ciudad recorriendo Plaza de Mayo o a veces van a centenar y después vienen también a recorrer este edificio. El edificio del diario La Prensa de la Ciudad de Buenos Aires es un edificio de 1898, un edificio hecho casi todo con material traído de Europa y por artesanos que viajan de Europa para trabajar en la elaboración de ese edificio, un edificio que en su momento figuró en muchos libros de arquitectura y de decoración por la belleza de los materiales y las técnicas avanzadas de construcción para la época, un edificio que hizo que la sede del diario La Prensa de la Ciudad de Buenos Aires estuviera al nivel o superara en belleza a las sedes que se habían hecho en esa época otros diarios en el mundo como el New York Post en New York o el Salms en Londres o el Figaro en París. Un edificio que contaba con algunas características muy particulares como ser una gran biblioteca que llevó a tener más de 80.000 volúmenes. Un departamento para WFDs ilustres que venían a la Ciudad de Buenos Aires y que se quedaban alojados en ese edificio, por ejemplo ya como Puccini en 1905 cuando había el escena de una ópera en Buenos Aires se quedaba alojado en ese edificio. Tenía consultorios jurídicos y médicos abiertos a la comunidad atendidos por detacados especialistas. Una sirena y una farola muy tradicional en la vida de la Ciudad de Buenos Aires que anunciaba acontecimientos especiales cuando muere algún rayo en Europa cuando cambian los presidentes aquí cuando sucede algo especial suena la sirena del diario La Prensa en una época donde no había tantas comunicaciones como ahora y la gente iba a averiguar que había pasado que algo especial ocurriría, ¿no es cierto? Una farola que también se ve desde Uruguay y que tiene esa misma función de denunciar acontecimientos especiales. Un salón dorado que es réplica de un salón de Versalles que hay quienes lo definen como un templo laico consagrado a las artes de la paz y de la sabiduría haciendo un juego de palabras donde los dueños era la familia Paz un salón dorado que desde 1914 el diario lo dedica para recitales y conferencias ahí dio su primera conferencia Jorge Luis Borges Historia Ocampo Germán Arciniegas Ortega y Gasset cantó en 1915 Enrico Caruso Morillo Valdiello Armstrong Lili Pons distintos artistas que venían a la Ciudad de Buenos Aires invitados por el diario La Prensa se presentaban en este salón que tiene en el cielo raso pinturas de la diosa Palas Atenía que es una diosa que aparece en varias partes del edificio del diario La Prensa también en una escritura que corona el edificio por Avenida de Mayo y ahí aparece pintada en el cielo raso y tres tapices con tres momentos de la vida de Esther personaje del Antiguo Testamento que lucha por la liberación del pueblo hebreo contra la opresión de un rey persa y es el origen de una fiesta hebrea que es la fiesta del Puddin el edificio del diario La Prensa además es el único edificio en la Argentina que tiene sus fachadas en estilo Garnier el mismo estilo que hay en el casino de Montecarlo y en la ópera de París y es un edificio que sigue en su estética los cánones impuestos por la Escuela de Bellas Artes de París que es donde habían estudiado los arquitectos argentinos Gainza y Agote que son los encargados de la construcción del edificio y en la cual también intervino en la idea global del edificio el fundador del diario José S. Paz Quizás fue el último gran palacio que se construyó en Buenos Aires en 1931 lo diseñó el arquitecto argentino Héctor Ayersa y en él también ocurrieron muchos y muy importantes episodios de nuestra historia Creo que puede ser muy divertido tomarse el tiempo como para recorrer la Plaza de Mayo cerrando los ojos e imaginándola como era en la época de la Colonia con la recoba en el medio que la dividía en dos la Plaza del Fuerte y lo que era la Plaza de la Victoria del otro lado y que era un mercado persa la Plaza de Mayo soñar imaginarse estos personajes estas negras que vendían gallinas o patas de vaca otra Plaza de Mayo atrás donde está la Casa Rosada el fuerte Don Juan Baltazar de Austria pomposo luego fue también el Palacio de San Miguel como se lo denominó era una defensa contra los piratas europeos que asediaban este puerto nuestro hoy de Buenos Aires en fin de estos y otros temas seguiremos hablando la semana que viene aquí en Buenos Aires Ciudad Secreta hasta entonces señora de ojos vendados que estás en los tribunales si no era los abogados baja de tus pedestales quítate la venda y mira cuánta mentira actualiza la balanza y arremete con la espada que sin tus buenos oficios no somos nada no somos nada la vanos de sangre y tinta resucita al inocente y haz que los muertos entierren el expediente espanta a las aves negras aniquila a los gusanos y que a tus plantas los hombres se den la mano ilumina el juez dormido apacigua toda guerra y haz de reina para siempre de nuestra tierra señora de ojos vendados con la espada y la balanza a los gusanos humillados no les robes la esperanza dales la razón y llora y